Muriéndonos, casi. Vale, ¿sino qué es lo que iba a hacer entonces? Temor. Le he atacado con temor. Con temor. Le he metido, no sé, en dos turnos ese feceado y un D4. Temor, temor. Uy, no, es que estoy, digo, ¿dónde está esa proeza? Joder, es que estoy mirando la de Yuto, espérame. Ahora, Yuto, complicado. Digo, coño, digo, no la encuentro. Temor, atemoriza al enemigo y lo desorienta durante dos turnos, además de que hace un D4 de daño, vale. Le tiramos el temor y, ostras, cuatro puntos de daño. Ni tan mal. Vale, pues le lanzas el Sizo y eso, el enemigo se queda ahí un poco aterrorizado, perdiendo dos puntos en el proceso. Intenta huir un poco y pasamos al turno de Yuto. Yuto se coloca exactamente detrás de él. Usa emboscada con su último punto de destino. Sí. Es deportivo. Vale. Vale, uno, más la daga, dos, más la capucha, tres, más la botas, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. No es crítico, eso sí. Ocho, 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 ocho. Nueve, diez. Diez en total. Diez. Diez, vale. Le apuñalas por la espalda, directamente, vale, quitándole ocho puntos de vida en el proceso y haciéndole una buena, bueno, le haces un buen agujero, un buen boquete. Hay que tener en cuenta que, bueno, que los tauren son bastante grandes, bastante menudos, digamos, y, bueno, al fin y al cabo le haces un buen agujero, pero se queda atrás puesto, pero intenta escapar. Eh, intenta escapar y, eh, mientras es turno de Drake. Pues, si está intentando escapar, puedo tratar de placarle e inmovilizarle. Inmovilizarle va a ser básicamente imposible porque es que los tauren son, este tauren es bastante grande, pero sí, le puedes cargar contra él e intentar echarle a, contra la pared. Pues eso, hago cargo hacia él. Ajá, vale. Tirar con vigoroso. Tirar. Vamos a ver. Un momento, por favor. Tres, seis. En total seis, vale. Le golpeas, eh, bueno, cargas directamente contra él, vale, eh, y eso, intentas, eh, eh, tirarle. Bien, sorprendentemente lo consigues porque al estar atemorizado no se defiende del todo y cargas con esa mole de peso y, como dice el dicho, pues cuanto más grandes son, pues, más, o sea, cuanto más pesados son, pues más fuertemente caen y, eh, le tiras directamente contra el suelo, quitándole, a ver, en este caso cinco puntos de vida y, eh, dejándole básicamente muerto en el suelo. Joder, todavía muerto. Bien. Vale. No sé si puedo decir bien. Bueno, nadie ha salido más muerto de lo que estaba. Él que yo, sí, así que. Sí, por lo menos. Bien, eh, pues, la luz de la sala permite iluminar lo que es este espejo que tenéis justo delante de vosotros. Y, bueno, es un poco cómo está el panorama. Ah, vale. En este caso, eh, si no, tiene que tirar intelecto. Para ver si conoce una cosa. Vamos a ver. Eh, un cuatro, no. ¿Cuánto es? Cuatro. 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 Bueno, tres sería. Tres con la, con la consecuencia. Vale. Pues si no le echa un vistazo y, eh, viéndolo así un poco, se da cuenta de que este claramente no es un espejo normal, porque no es una zona muy común para tener un espejo. Y descubre que es una especie de, eh, de portal, por así decirlo. Es un espejo mágico que se utiliza para transportarse a otra, a otra estancia. Eh, se utilizan dos espejos vinculados y permiten, al atravesarlos, pues eso, llegar a otro punto. Entonces, eh, pues bueno, te das cuenta de que por ahí, pues, se puede llegar a otra zona, ¿vale? Ya, eh, digamos un poco lo que decidáis vosotros. ¿Debíamos tomarlo? Es la pregunta. Otra opción, porque tenemos al señor gordo por ahí atrás. De verdad que no tenemos otra opción. ¿Decidís tomar el espejo? Ajá. Vale. Bueno, primero igual, rebuscar a este estaría interesante. Si tiene algo. Eh, vale, vale. No, vale. Si a ti se te ocurrió la idea, cógelo tú. Sí, el primero, el primero que tiene más cauto es, es Azlat, así que. Con cauto. Azlat. Revisa. Tres de cauto has tirado, ¿verdad? Sí. A ver si tiene algo interesante. Hablando, el que más cauto tiene soy yo, que tengo dos. Le echas un... Yo tengo dos también en cauto. Un vistazo al... No, creo que es el Lord. Igual. Pero, oye. Le echas un vistazo al tauren, a ver si tenía alguna cosita. Empiezas a rebuscarle y demás. Y, eh, bueno. Le encuentras una poción de estas pequeñas de vida, que dices, bueno, pues puede servir. Es una vez que tenía guardadas, que quizás debía utilizar cuando tuvo la oportunidad, cosa que no hizo. Y, eh, bueno, también le encuentras siete monedas de plata, que, bueno, pues te añades. Tengo que compartirse. Vale. Y... Te apunto también la poción pequeña de maná. ¿En qué es la poción? Veo jodidos. Perdón, de maná no, de vida. He dicho maná y de vida, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí, de vida. Pequeña. Eh, ¿quién está más jodido de los dos? Lo tenéis. No, voy fresco. Huele chubo. Vale, pues me voy a acercar y le voy a dar la poción a Drake y el Caliz a Sinnoh. No, si le da la poción a él se quita estrés, ¿no? No, la poción sí, ¿no? No, es que está dos, creo. Es que se lo cura una. Si no, está tres. Pequeña. Ah, está tres. Ahí sigue. Y me cure con la grande. Eh, bueno, sí, pues le puedo dar las dos cosas, que se queda uno de tres solo. Ya que Drake tanquea. Eh, también tengo una pod y yo, ¿eh? Pequeña. Ah, desde una. Pues bueno. Lo voy a conservar, lo que sí que te voy a dar es el Caliz, para que te quites esa moderada, que igual te hace falta. Diría, estaría fresco, la verdad. El auto es bastante importante. Eh, vale, o sea que el Caliz... Vale. Sí, lo uso y ya está, simplemente lo borro, ¿no? Permite eliminar una consecuencia moderada o eliminar dos leves. Pues en este caso, prefiero utilizarlo para la moderada, la aflicción mágica. Vale, te lo tomas. Sí, mejor. Le das el Caliz que, si mal no recuerdo, te mandó la orden. Así es. Y, eh, bueno, se lo toma y nota como parte de esas heridas, de esas aflicciones mágicas que le habían causado, de, pues bueno, desaparecen. Con lo cual, eh, pues pierde ya lo de esa consecuencia moderada. Así que, eh, ya no tiene el menos dos en cauto. Bien. Y luego, no sé si alguien se ha ido tomando también la poti de vida. De, de hace nada. Vale. Lo puedo conservar si eso, de momento. O la quieres ya. Eh, dámela, pero no la voy a gastar hasta que sea el momento. Ah, pues mira. Eh, te la copio. A todo esto, mientras le daba el Caliz a... Así, ¿no? Entonaba unos rezos y... Y como que le forzaba a dar gracias a Argus. Ajá. Si lo das, pero diciendo... Debes dar gracias a Argus por... Por esta... Por este, eh... Por este presente, ¿no? A ver, literalmente me lo ha dado a mi orden. Como no de gracias a... A Argus, como que se queda sin. Y si no, ¿cómo responde? Gracias a todos los Argus. Jajajaja. ¡Jajaja! 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 Vale, te la... Te la dejo pegada al final. Ajá. La pasión de vida. Vale. Bien, veis ahí lo que sería el... El espejo y... Bueno, vais a dar, eh... Pues eso, a atravesarlo. Por dios, si no, no vuelvas a entrar adelante. Ah... Bien. Y, eh... Antes, eh... Si no, debe realizar una... Una especie de... De conjuro mágico para poder atravesar el... El espejo, ¿vale? Tiene que... Pues bueno, pues... Eh... Procesar un... Un conjuro. Y, eh... Para eso, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¡Pudre! ¡Ojo! Llegó... ¿Esto es profesor Layton? Esto lo juego yo. ¿Cómo? Vale. Eh... Básicamente... Bueno, no debe ser muy... ¿Estás sacando puzzles del profesor Layton? Esto es lo de... Un árbol de cada, ¿no? Debes delimitar grupos de cuatro árboles. Cada grupo debe contener cuatro árboles de distinto tipo, ¿vale? Entonces... Bueno... Me recomiendo... Utilizar... La herramienta de... Polígono o línea. Esa. Para hacer líneas rectas. E intentáis... E intentáis... E intentáis hacer... Eso. Combinaciones de cuatro. Ah, tiene que ser diferentes. Vale, pero no. Tiene que ser cuatro y diferentes, eh. Vale. Y no hace falta que sean iguales, ¿no? Como el otro. La forma, la forma no. La forma no tiene por qué ser la misma. Espérate. ¿Quién está dibujando ya? Yo. Si te lo sabes, no deberías hacerlo. No, no me lo sé. No me lo sé. Lo estoy haciendo... Quita, quita. Que yo ya lo he visto. A lo mejor... Yo creo que... A lo mejor... Sí, o sea, iba a hacerlo. Estaba separándose. O lo hacéis como lo ha hecho. No, o lo hacéis como lo ha hecho, yo creo... Sí, no creo que ha sido el rojo. Sí. Es mejor hacerlo así o... Pasad una línea por media porque... Si no, con la línea... Eso. Porque es que si no, no se ve bien. Ah, sí. Eso no... No sé si es el mejor porque al de abajo se quedan... Sí, sí. Porque dos iguales tienen que ir separados. También puedes aumentar el grosor del pincel que igual te interesa, pero es que no lo ves. Pero... Esto sí, he de decir que es un triángulo muy bien hecho, eh. Ah, toma por culo y dice, venga, yo hago un triángulo. Me paso la norma por... O sea, sí, es un triángulo muy bien hecho, eh. Que no se note el triángulo, eh. Que básicamente era esto lo que era. Es que había olvidado cómo funcionaba la... Lo de polígono. Pero porque... A ver. Es que ese arbolito... Pero básicamente esto es lo de... Alguien ha conseguido dibujar detrás del puzzle. A ver. ¿Puedo? A ver. Es que como pillamos... Es que como pillamos... Sí, pero utilizáis el grosor... O un color más vivo o un grosor más gordo. Es que no se ve bien, si no. Sí, claro. El color no es el más. Te puedo cambiar el color de arriba, eh. Sí, por eso. Podéis cambiar el color y el tamaño, si queréis. Y es que si no... Eh. Polígono, ¿no? De otra forma, creo que este que he puesto aquí está mal. A ver. ¿Puedo? ¿Me dejáis saber? Un segundito. ¿Vale? A ver. Le he dado a polígono línea, ¿qué tengo que hacer? O con trozo. Polígono línea, ¿vale? Elige el color, el tamaño. Y simplemente vas haciendo clic de un punto a otro. Ahí clic, 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 clic. Vale. Y cuando termines, clic derecho. Y se te corta la imagen, ¿vale? Voy a quitar eso. Eso sería uno, ¿vale? Si tienes buen pulso, no se ve. ¿Dónde? Si tienes buen pulso, con trozo libre también se puede... Luego, el otro sería... Pero... No estoy viendo lo que he hecho. Es que yo no veo nada. Vale. Joder, échalo. A ver. ¿Qué color estás tirando? Yo solamente veo lila. Joder, pues llevo... Vale, lo cambio. Suelta. Tienes que soltar y hacer clic derecho, si no, no lo vemos, ¿eh? Sí. Tienes que soltar la imagen. Pues si, es que... ¿Eso? Eso... Eso ha sido... Shadow, ¿no? Sí, soy yo, soy yo. El rojo soy yo. Vale, pues... Ajá. Sí, el hecho está... Está ya. Sí, ya está hecho. A ver. Sí, ¿no? A ver. Sí, es decir... Ahora... No lo puedo hacer. Pero, pero... Jajajaja. Pero, ¿por qué? ¿Por qué siempre una semana mierda? A ver. Es que a mí me sale... A mí me sale mi color. ¡Otra vez! Joder. Vale, vale. No, pero... A ver, o sea... Esto... Esto... Este... Con este... Este así... Y este así. Está hecho, ¿no? De aquella manera. O sea, no se distingue bien. Pero sí. Básicamente... No somos unos expertos en herramientas de dibujar de Roll20. Sí, pero bueno... No me han enseñado eso en clase. Es que es raro cómo funciona lo del... Maldita primaria. El polígono línea. Sí, no. El polígono línea es un poco complicado, pero... Bueno, claro. Yo creo que lo tengo que utilizar un millón de veces ya. Es que es un poco extraño. Vale, pues conseguís más o menos eso. Ya... Con esto... A ver... Vamos a volver a... Al bastión. Y os tengo que mover, ¿vale? Os muevo... No, no. Esto sigue aquí. En serio. No, no. Que... Samu, que se ha quedado lo del... Lo que yo he dibujado sobre el... Yo no lo veo. ¿Cómo? No. Yo no lo veo. ¿Dónde? En el... Es un bug visual. Si... Cambias a normal... No, no. No, no. Que... Que... Que me aparece arriba, a la izquierda... El polígono. ¿El qué? ¿Un dibujo? Sí, sí. No, de nada, eh. Es igual. Si cambias de herramientas... A mí se me ha solucionado así, eh. Ah, entonces es que no habéis... Es que no habéis terminado el dibujo, como ha dicho Mister. Claro, es que tenéis que darle a clic derecho para soltar. Claro, claro, claro. Claro, míralo, ¿ves? Ahora. Ya está. Te quitas la herramienta de dibujo y... A ver. O muevo. Bueno, a ver dónde acabamos ahora. Vale, aparecís ahí. Estamos completamente rodeados de enemigos. No... Pero... ¿Qué es eso? Nada, nada, nada. Eso es una cosa que he puesto yo sin querer. Interrogación. No, 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 no es nada. Es una cosa que tenía yo vuestra sin querer que lo he puesto donde no era. Vale. Esa textura parece sospechosa. Joder, mierda. Se va cerrada... Se va cerrada... El puto roll 20. A ver, llegáis... Atraveseis lo que es el... El... Bueno, aquí le toca ahora que tiene que acoger. A ver, el cauto... El último lo he tirado a Azla, pero le toca a Yuto. El cauto. Yuto... Parece que Yuto igual se lleva algo, ¿no? Esto... No me he apuntado antes... Ah, mirad que hay ahí. El dinero... Vale. Sí, siete de... Es que lo he apuntado a la derecha del que tiene 18 de plata, no sé qué. Ah, no, es más 18. Eso también es para añadir... Oh, coño, es verdad. Que no me los añadí. Vale, porque tengo que partir. Dime que hay ahí. Dime que hay ahí, en esa... El kitre era. Bueno. Eh... 25... 6 y medio para cada. Vale. Cuando me quiere cargar... Ahí, vale. Encuentras ahí... Eh... Dos pociones de resistencia mediana que dan defensa más 2 y 18 monedas de plata, ¿vale? Pues para la saca. Te lo añado al inventario. A ver. Vale. Y... Eh... Drake... Le toca. ¿Qué es esto exactamente? Puedo acercar... Voy a investigar un poco la... ¿La sala? La sala en general, sí. A ver dónde coño ha acabado. Tira... Eh... Bueno... Tira cauto. Tira cauto. Tira cauto para... Para ver si es capaz de... A ver cuánto le ha salido. Cuatro. 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 Vale. Echen vistazo y ve que esta sala es una sala que aparentemente... Debía de utilizarse... O... Para guardar los restos mortuorios tras un combate. O... Es una especie de almacén extraño. Eh... En cualquier caso... Es algo... Veis... Es un poco raro que haya esta cantidad de restos y que esté tan... Más desordenado de lo normal. No sabéis... Cómo de ordenada suelen estar las bases de la plaga, pero... Es que parece que ha habido... Una especie de... De combate o algo. Está... Es un poco extraño. Por como están apilados los cadáveres en zonas concretas... Los han dejado ahí de manera posta. Las mesas están... Parece que las han utilizado para hacer algo y luego las han limpiado. Mmm... Es un poco extraño. Delante de... Bueno, nada más salir del espejo... Veis una puerta delante que es una puerta... No es como las otras, es una puerta grande. Con una... Una cerradura más grande de lo normal. Y parece que está cerrada con llave. Parece así a simple vista. Pues dame un segundito que ahora vengo y uso las ganzuas. Vale... Mmm... O sea... Me sigue pareciendo muy extraña esa textura. No es nada eso. Eso de ahí... Eso de ahí del fondo es... Es un... Es un piquito ese. A ver... Es pegar un botón o algo. No, no es un botón. Es como un resto de... De algún tipo de... De mueble o algo. No... Es como que canta mucho, ¿no? Sí, 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 pero... Pero vaya, no... Es... Es... Es el fondo. Es literalmente el fondo. Vale... Pues Drake... Me echas un vistazo a la sala... Y... ¿Cómo nos vamos a pegar contra el boss ahora? Trataremos de no hacerlo. Ah... Que podamos esquivarle. Y ya está. O sea, evitarle, que diga. Vamos a ver, Drake y Sito. Eh... ¿Qué pasa? No, que... Bueno, que... A ver... Hace un vistazo y ya está, no... Solo ha echas un vistazo. Solo hago esto, investigo un poco la... Vale, vale. Y... Si solo... Si solo eso para... Para revisar, eh... Para terminar el turno... De la que llega... Juan... Voy a... Investigar el... La pila de cadáveres. A ver qué tipo de cadáveres son. De qué raza son. Ah... Vale, intelecto, a ver. Vale, echas un vistazo y son definitivamente de los no muertos. Son... Son cadáveres de antiguos no muertos que han vuelto a morir y eso es lo que son. Vaya. Y... Vale. ¿Azlat hace algo? Eh... No mucho, la verdad. Espera... Espera, ahora que vuelva Yuto. Yuto está allá. Ah, ya está. Si, he dicho que... Que tardamos medio minuto. Vale, pues... Yuto es tu... Es... Puede que sea tu momento. Bueno, pues... Yuto va a coger una de sus ganzúas, se va a acertar a la puerta... Y... Vale. ¿Y qué tiene que abrir la puerta? Si, hermano, recuerdo que las ganzúas hemos dicho que al final se llevan con furtivo. Vale. Era furtivo. Vale. Y... Pero... Pero supongo que el equipo que hay llevo que me da furtivo no sirve, ¿no? El equipo que te dé furtivo, eh... Si, el furtivo que te dan y eso te mejora las botas o lo que sea que tengas, te aumenta el furtivo. Pero la va a ganar porque me estás atacando a la puerta. Si. Ay, boj. Uno. Uno. Más... La capucha y las botas, que son tres. O sea, en total un cuatro. No, en total un tres. Ah. O sea, en lo que te suba sumas dos. Vale. Vale. Metes la ganzúa y al girar se rompe. Vale. Cojo otra ganzúa. Ajá. Vale. ¿Cuántas me quedan? 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 ¿Me quedan cuatro más? ¿Cuatro? Vale, pues... Cuatro oportunidades más de esquivar el combate. ¡Hostia! Ahora ya pues eso Metes ya la ganzúa Sabiendo ya un poco lo que ha pasado Que parece que es una puerta difícil de abrir Y tal, porque además tiene una La cerradura, parece que iba una llave Importante, pero Si ha jugado en Skyrim, sabe perfectamente Que la primera ganzúa se rompe y la segunda nunca Claro, girando, girando un poquito Ya le encuentras Como yo jugando en Skyrim, que la primera se rompe Y la segunda se rompe Girando, girando ya consigues Bueno, que la puerta pues Se abra, vale Es una puerta bastante grande Haces los honores de pasar tu primero Por supuesto, vamos Muy bien, entras y hay otra Arriba o abajo Uff Que difícil decisión Antes la izquierda ha sido la buena Le tocaba a Drake ahora, entonces Tú decides Yo soy más de derecha Abre la puerta directamente, ¿no? Sí, la abro La derecha nunca quiebra Vale Vale, nos puede mover el grupo Por lo menos para Eh... Sí, bueno, por lo menos estáis todos juntos Yo voy a pasar por lo menos Aquí Eh... De izquierda a derecha ¿Para dónde vais? Vamos a izquierda Vamos a probar Si la puerta Esa lleva un almacén Vamos a mirar a ver Si esa puerta que estaba antes Lleva un almacén Vaya A vos Comunica Bueno, a suerte Daba igual la decisión La elección de elección libre Eh... 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 Oh, joder Jutu, ¿te acuerdas cuando robaste la primera parte del mapa? Hostia Chicos, me dejáis a mí Que me lo quedo yo todo Pa' mí A ver No, no, que va a haber algo seguro Tú, Jutu, todavía te falta un punto de destino Los tienes todos gastados, ¿verdad? Los tengo todos gastados ¿A quién le quedan puntos de destino? Es que si hay por... Me quedan a alguien Por limpiar a alguien Trata a ver si... Espérate ¿Puedo usar cauto para saber si hay alguien? Si no usar mi esto Eh... ¿Cómo tú? ¿Qué? Simplemente hacer una tira de cauto Sí, hacer una tira de cauto Para ver si noto algo No usar el detección ¿Puedo? No, sí, no, claro Puedes utilizar No va a hacer lo mismo detección que cauto Claro, pero sí puedes tirar cauto Para ver si pertives algo Uno Eh... Pues eso Echas un vistazo a la silla de Sara Y aparentemente No notas una presencia dentro No hay el fuego y tal Hay algo ahí al fondo Pero no... A ver, si puedo tirar yo cauto A ver si yo detecto algo Por lo menos Hombre... Así que tienes cuatro oportunidades, ¿no? Para tirar... Sí, tiramos todos, ¿no? Ya está Bueno, Drake entra y tal Y bueno, pues es lo mismo O sea... A ver que está ahí el fuego Es algo inquietante Porque además es un... Bueno... Un color así morado y tal Y ahí hay muchas cosas Yo creo que... Siempre puede hacer nuestro experto en brujería Que es el que... Que esto tiene pinta de ser lo suyo, ¿no? Eh... Venga... Eh... Brave, ¿qué tal si pasas los humanos primero? Qué mal va a salir esto, dude Voy poco a poco Obviamente Yo voy detrás Es que hay demasiado loot Como para que no haya nada Pues habrá mucho loot Pero no habrá forma de salir Me imagino Joder, ingenioso ¿Vas a ver qué pasa aquí? ¿Por qué los fuegos estos son morados? Sí, o sea, ingenioso Puedes tirar para ver Por qué el fuego... Pues fácil Está quemando... Está ardiendo magnesio Vale Así a simple vista Por los grimorios que tú tenías de brujería Sabes que este tipo de fuego Es un fuego hecho por negromantes ¿Vale? Es un fuego... Es decir, fuego oscuro Utiliza un combustible... Un combustible vil Y es un fuego... Bastante un poco complicado de hacer Es... Quema más Es más... Es mucho más difícil de apagar Y eso se utiliza sobre todo Es un fuego típico en... Que se utiliza en negromancia y hechicería ¿Vale? Eso es lo que puedes sacar Digamos con la información Vale Eh... Antes de tocar nada Yo... Antes de tocar nada Porque... ¿Es más si hay gente que nos quedemos aquí O con vosotros? Detrás del tanque Vosotros los que... Decidís Yo me he venido con el tanque Yo prefiero quedarme aquí Porque me da que el enemigo Está entre eso Así que... No sé por qué me da a mí Que si va a abrir como un portal ahí Y va a aparecer algo Es que... Es que... Derry... Eh... Lo... Lo abrimos... Abrimos todo lo que podamos De... Rápido y corriendo Debo de... Pillar todo lo que podamos Vale Y no solo eso Alguien tenía por ahí Una poción de armadura, ¿no? Eh... Sí Creo que tenía dos, ¿no? Tengo uno o dos Tienes dos Bueno... Pillaste dos en la última A lo mejor alguien tiene otra Tampoco me es el inventario De todo el mundo, ¿no? Pero... Tienes dos pociones de armadura, ¿no? Dame una Yo no tengo nada Le doy una, ¿vale? Dame una, Derry Porque lo que voy a hacer Va a ser en caso de que aparezca algo Voy a tomarme la poción de berserker Y la poción de armadura Y básicamente se contrarrestan Los efectos negativos Y gano más dos a vigoroso Luego, si alguien por ahí Tiene también una poción de vigoroso Vamos a tratar de tomarme Lo máximo posible Para que lo pueda... Que a más, vaya Porque... Que a más, vaya O sea, pillar todo lo que hay Corriendo O sea, hay torrabios Y seguir corriendo Supongo que no va a ser Una opción, ¿no? Que te doy... Te doy la poción A ver... Dame la poción de vigoroso, tú Porque en caso de que aparezca algún enemigo fuerte Vamos a tratar de matarlo lo antes posible E incluso si me apuras Siempre puedo hostiarle a Kino Para cargar el... 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 Bueno, sí Solo me queda a mí un básico de maná, tú Para poder tirar A ver... Venga Lo abrimos todo ¿Qué hay ahí? A mí te doy la poción ¿Abrís todo, no? Sí, todo De golpe Bueno, básicamente Bueno, así de golpe En plan, empecéis a mirar y tal Y lo que encontráis es básicamente Pues un tesoro que guardan los... Los no muertos Diversas... Deben ser los restos de diversos... O pillajes O de diversas expediciones y eso Y básicamente son pues cosas bastante valiosas Con lo cual Todos... Todos los personajes Se añaden directamente Cuatro monedas de oro Eh... Espera, ¿no hay armas? La pena que para mí solo sean dos Yo quería armas Empecéis a mirar y tal Y... Eh... Sí, básicamente es el... Es la zona de... La cámara del tesoro Por lo que parece ser Es la cámara del tesoro Donde guardan pues El presupuesto de expediciones O lo que han ido recogiendo El botín Es donde guardan el botín Entonces ahí tienen pues esas joyas y tal Y... Tiene el dinero Entonces lo cogéis Pero... Eh... En uno de los cofres Eh... Veis... Diversas... Diversos documentos antiguos Buscando, buscando Empezáis a tirar, 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 tirar Los que no reconocéis los tiráis Y... Finalmente Eh... Descubrís Eh... Uno con una textura Un color Que vosotros ya habéis visto antes Efectivamente Es el segundo trozo Del antiguo pergamino De la tumba de Alduin O al menos Vaya Parece que es Casi 100% que es él Y... Eh... Con eso Bueno Completáis la... La misión de... De obtener el segundo objeto Y... Eh... Se os añade automáticamente La misión principal De la búsqueda continua Contactar con Azrael Para conocer la ubicación Desde la tercera parte Del pergamino de Alduin ¿Vale? Eso se pone ahí en... Ahora lo pongo en los catos clave Y... Eh... Vale, eso Por ahí Yo pienso que deberíamos salir A mí todo lo que pasa Me ha parecido alucinante Así Totalmente random Pero hemos llegado al final Tío Porque primero nos hemos encontrado Nos hemos encontrado con el otro lado Nos hemos encontrado justo con el espejo No, y aparte es la única... Era la única forma de llegar aquí Pero imagínate que nos metíamos en la sala verde Y matábamos al dicho Tío verde Había preparado varios espejos Por si acaso Yo no puedo decir nada Pero... O algo Vale, entonces Se os pone aquí el primero Y el segundo trozo Es decir ¿No ves la habitación esa Que tenía pinta de ser importante? Ahí fijo que había un espejo Tiene que haber varios espejos Bueno, yo pienso que... Corramos con... O corramos con el cobardes Si habéis pillado todo Nos vamos corriendo aquí Quiero llevarme los... Quiero llevarme los documentos antiguos Igual tienen algún tipo de utilidad en un futuro Eh... ¿Los pergaminos? Los pergaminos y los documentos antiguos Eh... Vale, a ver Te lo pongo por aquí Vale Eso, coges ahí los pergaminos Que te lo apunto aquí en el inventario Eh... Aquí Vale Eh... Ya tenéis todo Bien Ay, Dios El jefe que viene, ¿no? Básicamente Os... Eh... De la mente Oís... Oís pasos a la lejanía Y... Eh... Parece ser que aparecen justo al lado de... Bueno, por el palcillo por el que estabais Aparecen los... Espera un segundo Una especie de... Cultistas, ¿no? Sí, de cultistas Básicamente Por las técnicas que llevan Eh... No... Me imagino que le darán tiempo a estos dos No los hemos podido escuchar lo suficientemente pronto Como para salir corriendo hacia nuestro tanque Y avisar Lo más importante es avisar Sorprendentemente Se han acercado con... Con un sigilo Que es hasta incluso... Eh... De más... Importantemente Eh... Fuerte para vosotros Es decir Eh... No los habéis escuchado de más mínimo Seguramente sospecháis Que debían tener Eh... Algún tipo de hechizo De pies ligeros O algo Para que no los escucharéis Para... Para obtener más furtivo Porque... Pero la cantidad de movimiento Que te puede mover Pero bueno Claro, es decir Ellos De repente Pues eso Eh... Aparecen Y... Eh... Bueno, pues Si no ya la imagino que Se echan Es decir Los tenéis literalmente al lado A correr como... Como un cabrón Vais con ellos, ¿no? Sí Vale, pues Os vais con... Ah, no, tenemos que tirar rabia Vale Pues yo os voy a dar No, no, o sea Os podéis mover Que si tenemos tiempo de reacción Para... Acercarnos a ellos O da... O da tiempo a moveros Porque ellos Parece ser que No han ido en plan A... No No, según nos ven Nos lanzan O ven Vosotros salís corriendo Y no... 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 No os han atacado De momento Oye, salgo corriendo El grito de... Drake, por favor Tanquea Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Los ingleses Vale, pues... A ver, ¿cómo hacemos esto? Se acercan, ¿vale? Los cultistas Parece que el de enfrente Lleva como una túnica diferente Que parece ser el jefe Y... Eh... Bueno, ¿me da tiempo De las que vienen estos A tomarme todas las pociones Que tengo? ¿De todas las pociones? ¿De todas las pociones? A ver, po, 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 po Con todas las pociones Me refiero a la de... Ah... Bueno, la de... Solo la de armadura La de berserker Y la de vigoroso Solo, ¿sabes? Esa toda la poción Esa, ¿sabes? La de las 3 al mismo tiempo Se la empezamos a meter Por el gantate Joder, tú Es un acto reflejo Bueno, ahí yo... Básicamente... En plan American Pie Y tal Con las cosas Estas de cerveza Si he jugado suficiente Skyrim Como para saber Que independientemente De la pelea Siempre... Si, nos ha jodido Podés pausar Y tener todo el tiempo Del mundo Pero esto supone que Tienes que ser más dinámico Si, si Pero los enemigos Son honorables Y fijos que se esperan Nada que me coma Mis 500 rodas de queso Literalmente Pues bueno Básicamente eso Se acercan y tal Y... Y bueno Eh... El hombre... Van todos así Tapados Y... El... El que Lleva la túnica Morada Se os acerca Y dice Bueno Muchas gracias Por hacerme el trabajo Ahora Si no, si importa Dadme el fragmento Del pergamino de Alurin Que tenéis Y a lo mejor La muerte es rápida E indolora Si no Os juro que os haremos Sufrir cada segundo De agonía Y bueno Sacan las varitas Los bastones Eso de morir Eso de morir Me viene mal Y saco Y saco ahí Las tres pociones Y me las debo de una Oco, 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 oco Espérate Voy a hacer yo otra cosa También me tomo la de... La poción de resistencia mediata A ver Voy a apuntarme cosas Porque señor No es la defensa A ver Te vamos a hacer Te vamos a hacer Piedos al mismo ¿Eh? Es decir Bien A ver Trade Se toma la de... Tiene más dos de armadura ¿No? Más dos de armadura Menos dos de armadura Y más cuatro de vigoroso Temporalmente Vale O sea que... Vale En total tiene Más cuatro de vigoroso Vale Y así ya se lo dejo Ahí se lo dejo puesto Yo me tomo la de residencia Que me da Más dos de defensa Que era armadura A ver Y la otra de resistencia Tienes dos, ¿no? Tenía, ¿no? ¿Una te la has dado Te la has tomado tú ¿O no le había dado una a cada uno? Sí, sí Le da una a él Darío Por eso lo digo Tienes que cerrar su inventario A lo mejor Para que se actualice Vale, no Pero yo ahora en cuanto la quita Si se la ha tomado Tomándome yo la otra No, coño Claro Claro que se la ha tomado Porque con esa contrasta La debe ser Que se ha tomado una Que le da más dos de armadura Y luego le resta menos dos Pues eso se ha quedado igual Por eso Yo ahora me tomo la otra Yo ahora me tomo la otra Vale Tú te tomas la de defensa también Con lo cual Eso Yo te bajo Un cuanto de armadura Vale Pues eso Os Os Si os han amenazado Para que eso Les deis el fragmento Ya Y Si le doy los documentos falsos Para planear la emboscada En plan Tomad los documentos Solo lo doy Si no nos hacéis daño Esto ya se ha ido Esto ya se ha descontrolado Esto ya se ha ido demasiado De nuestras manos Solo quiero volver a casa Y tener una vida normal Con todo el dinero Que he recolectado Hasta el momento Tienes que tirar Tira llamativo Tiro llamativo Claro Hostia Mierda Sabu Yo me meto Cojo A ver, a ver Un segundo Vamos por orden Que si no A ver Es que aquí le tocaba Porque hemos empezado a decir cosas Si Vamos por orden Después de lo que ha dicho Drake Eso Intenta Intenta decirles Bueno Eso Oye mira Intenta negociar Como eso Vamos a hallar un acuerdo Yo doy el fragmento Y nos vamos Cada uno por nuestro lado Y no nos matamos Vale Los cultistas reaccionan Con una risa Bastante cínica Es decir Es que O sea Se rieron un poco Entre ellos Eso dice Como diciendo En serio En serio Les vas a ofrecer Esto en plan Como que Menospreciando un poco Diciendo Joder Pensaban que estaban Un poco por encima De eso Pensaban que no serían Tan cobardes Por así decirlo Es una risa un poco Desdeñosa Y evidentemente Pues Les enseñas Los pergaminos Los enseñas Como Haces el gesto De toma Te los doy Y tal Los sacas En el aire Y Y se ríen Y tal Y uno de ellos Con la varita Hace Les lanza un hechizo Y tu Haces Hostias Tiras por el aire Los documentos Y Y ellos Los prenden fuego Aparentemente Pues Claro Sabían que Obviamente El pergamino No está entre ellos Pues porque Lo sabe Quiero decir No les has engañado Y Te queman Te queman los documentos Haces zasca Puedo utilizar Puedo empezar La pelea Con una frase guay Si En lo que Te toque Empieza la pelea Empieza El primero sería Yuto En rápido Vale El primero es Yuto Da una daga arrojadiza A este Vale Le lanzas La daga Y Me se oye Ahora Vale Le lanzas la daga Y Básicamente Le Genio Cuántas veces seguidas Que desacoplo Los dados Le pegas Le pegas Directamente con la daga Y le quitas 4 puntos de vida Le das con la daga Se clava Y luego El cultista Se la quita como si nada En plan Parece que Casi como si Le hubiera Como si le hubiera rozado Vaya En ese momento Levanta el báculo En el aire Y De repente Aparece De su báculo Un torbellino En el aire Y así Bueno Me parece como Un torbellino Es un torbellino Ilumina toda la habitación Que se pone como De color blanco Os quedáis un poco Anonadados Ante la situación Por decir Joder Que poderío Es similar a lo que Ha pasado antes Con el negromante Que ha empezado A cargar ahí un hechizo Y De repente Pues eso Lo lanza Pero No sobre vosotros Si lo lanza Como justo Delante de él Y Pues aparece Un elemental Una especie Como de fantasma Un familiar Vaya Aparece un familiar Ahí delante Y es turno de Drake Genial Mi turno Un momento Por favor Te quedaban puntos Te quedan Fuerzas De destino Y tengo Fuerzas Fuerzas Si Hostia No tienes un ataque en área Si tengo un ataque en área De hecho Creo que es lo único Que le quedan Titos Dos puntos de destino Tiene Bueno Así que Básicamente Lo que hago es Cargar hacia El centro Y le digo Que bien Que no ha funcionado Mi estratagema Tenía ganas De mataros A todos Y Básicamente Lo que hago es El torbellino Vale Ataca en área A los enemigos ¿Hay un máximo de enemigos? No me acuerdo Tiene un máximo de cinco enemigos Así que voy bien Y básicamente En el vigoroso Y tienen más dos De vigoroso ¿No? Es decir Esto tira más dos Vale Pues ahora Vale Más el arma Más el arma Más las pociones Más rodillos Sí tengo las pociones A ver ¿Tu modificador De cuánto es? Modificador Un momento Tengo uno Uno cero cero Vale Y en total ¿Cuánto tienes De vigoroso? Un momento Tengo que Tengo que Tres Más dos Más no sé cuántos A ver Más los cuatro De la poción Sí O tres Más tres Seis Más dos Ocho Más cuatro Doce Vale En total son más doce Vale 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 Pues voy a calcular Este tira Te da La espación Para atacar a todos ¿No? Sí En este caso Te da para atacar a todos Vale Le pega Vale Al jefe directamente Le golpea Y le quita Trece puntos de vida Al de arriba Vamos a ver Vale Al de arriba Le quitas doce Al de abajo Vale El de abajo Se lleva A donde también Si crítico Pasaba algo No verdad Crítico No pasaba nada En especial Vale Pero creo que tenía Una habilidad Que me daba algo Sí Al matarse Que daba Y al parte Diplomacia No máquina de guerra Abrumar Ah Abrumar Si crítico Más cuatro Le daño No pero eso Es en el ataque De abrumar No es Es la esquiva Y había uno Creo que tenía Sangrado también Pero era Una No eso es Vale Y al familiar Le quitas once puntos de vida Básicamente Vale El jefe Bueno después de haberle quitado Después de haberle hecho Cierto daño Se echa hacia atrás Te invita Insolente Pagarás por esto Y otra vez Vuelve a cargar Un hechizo Para dispararte Vamos a ver Voy a tirar rápido No huele mal Vamos a ver Esto va a doler ¿Verdad? Te dispara Te dispara Directamente A ver ¿Cuánto es un cero en total? Es un cero en total Vale Vamos a ver Pues nada Carga un hechizo Cataclísmico Y Te dispara Vamos a ver Vale No te hace crítico Vale ¿Cuánto tienes de armadura? La misma ¿No? Ocho ¿Tienes? Ocho de armadura Si Si Tengo otro Vale Vale Te golpea Y te hace Tres puntos de daño A ver Uno Cero Y una consecuencia Me llevo Vale Una consecuencia Debe De acuerdo Lo pongo por aquí Vale Y mientras Es turno de Azelad Pues Yo no puedo hacer mucho más Que No puedo hacer personal Se le voy a pegar un ataque De mana Al que parece ser el jefe También desde aquí Un básico Que hay un ingenioso Más uno Son cuatro Y acto seguido Nada más tirarlo Me voy a esconder Detrás de una columna Vale Lo tiran mientras te mueves Sí O sea Voy como Y me escondo Los que son magos No pueden pegar a distancia ¿Cuánto ha sacado? A ver Un cuatro sería Un cuatro Muy bien Vamos al jefazo Vamos a ver A ver A ver A ver Este es el jefe Vale Pues Le disparas directamente Que era Perdón Un básico de mana Un básico de mana Vale Le golpeas Y el jefe Pues bueno No consigue esquivarlo Y se come siete puntos De Siete puntos de daño Y eso Se queda Se queda un poco tocado En ese momento El animal que ha invocado Se intenta lanzar a por ti Atraviesa la columna ¿Vale? Ah bueno Lo atraviesa Porque bueno Es un fantasma Y te intenta atacar A cuerpo a cuerpo Vamos a ver Vale Tengo que tirar rápido Sí Es un dos Toma capucho también ¿Cuánto es en total? Un dos Un dos Vale Te va a atacar Y tú bloqueas con el bastón A ver Consigues párale con el bastón Y no te llega a hacer daño Pero es eso Tiene ahí Es ahí Enzalzado con él Vale Vale En este momento Uno de los El que está El cultista Que está a la derecha Del líder Intenta cargar otro Otro hechizo Contra Drake Y vale Tira a esquivar No tía pues igual Tengo el equipo Aunque sea tres Solo seguir esquivándolo Es un tres Y aparte tienes Más uno en rápido ¿No? Por la pasión nueva Que pasa Que estás a cero de vida Ah sí Espera Espera Si está cero de vida Tengo que ponérselo Entonces tengo cuatro Sí Ha puesto en consecuencia Menos uno de rápido Entonces se equilibra A ver Drake tiene La pasiva le da Uno en vigoroso Y uno en rápido ¿Verdad? Así que tengo Cinco en vigoroso En total Y ya está Cinco en vigoroso Y así lo calculamos Importante Que luego si no se me olvida Vale Tira entonces Cuatro Vale Vale Te dispara Lo que es una especie De hechizo De sombras Y tú bloqueas con el escudo ¿Vale? Y consigues que no Que no te dé Bloqueas con el escudo Y Automáticamente Es turno de Si no Vale Me tomo una opción de rápido Vale Media De rápido Media O sea que te sube dos de rápido Si Si no Tiene entonces Más uno de rápido Vale Vale Y utiliza el pergamino De bola de fuego Contra este Vale Pergamino de bola de fuego Te da Ah claro No, no es agua Pero Como tengo la Va a ser igual Cuatro más dos Son seis Seis Mil váculo Seis 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 Es un plus dos Contando el menos uno de la consecuencia Seis ¿No? Si porque Tengo que contar Más uno también del pergamino Vale Se queda en seis Vale Le lanzas directamente El pergamino de bola de fuego Al jefe Curiosamente No llega a esquivarlo a tiempo Y se lo come directamente Le haces nueve puntos de daño Y Se echa un poco hacia atrás Los Como sus dos Discípulos Se quedan un poco trastocados Se giran a él Preguntándole ¿Maestro se encuentra bien? Dice No pasa nada Es solo un rasguño Acabad con ellos A las órdenes Maestro Y se lanzan directamente Por Intentan atacar a Sino El de arriba le lanza un hechizo Pobre Sino ¿Cuánto tiene de rápido? Uno ¿Por qué no te has ido a esconder también? Como yo Tampoco hubieras servido tú Ya bro Yo que sé Por lo menos tiene que pillar algo de ángulo el bicho O algo Pero hay uno que justo me ha atacado a mí Así que no hay forma buena de que tenga turno Así que solo es un ataque ¿La armadura tienes? Dos Y el rápido dos No O sea no De rápido uno Más uno de rápido Vale De rápido De rápido Vale, ya sé Sí, ya sé que tienes puesto Vale, pues El hechizo O sea, te lanzo un hechizo directamente de arriba Y Sino Grácilmente De un salto Pues consigues Y valo sorprendentemente Parece que no apunta de todo bien Y no le da Que matao El de abajo Le intenta Le intenta dar Vamos a ver Pero si se ha pegado Con 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 Drake ¿Cómo coño puede tener otro segundo para atacar? Eh Tiene un rápido Cada uno Este tiene su Este de rápido Vamos a ver ¿Te ha ido otra vez rápido? Sí Otra vez Pero de verdad Un dos Es esta vez al menos Vale, un dos Se me ha hecho miedo Ternadura Vale Te lanzas Te lanzas Hacia el lado otra vez El hechizo Golpea directamente Sobre Lo que es La zona del tesoro Se cae Unas cuantas falquiteras Ahí por el medio Hace que lo rompe Y Te quita dos puntos de vida De área Golpea Te quitándote dos puntos de vida Y Vale Y es turno de yuto Ay ¿Qué hago? Drake, ¿Cómo vas de fuerzas? De fuerzas Todavía puedo más Cierto Pero Hay una opción Bastante válida Tú Que No tienes una habilidad nueva Que te permite Hacer Pero sin puntas Nada Es que no tiene puntas Puede forzar una complicación Eso sí Uff Se ha dicho con tacaño rencoroso Bueno Sí, a ver Bueno Con rencoroso Pero Pero para poder Robarle Básicamente tendría que No tendrían que verme Y básicamente estoy delante de ellos Tienes aquí una Que es la de Tormenta de Shuriken Lo que significa Que podrías hacerle Bastante daño A todos los enemigos A la vez Debilitarlo lo suficiente Como para que yo pueda acabar con ellos Y tener poder suficiente Para buen shotear al jefe Lo que pasa es que tiene que estar a 5 metros Bueno No, siempre me puedo A ver Bueno, mira Me han cabreado Porque Llevo todo el puto día Que me pegan Estoy estresado Así que me pones Una puñetera Me pones una complicación Y voy a usar Para forzar un punto de destino Por rencoroso Por rencoroso Vale, vale Entonces sí Bueno, podría Sí, se puede robar como eso Como que Yuto Pues eso Le han atacado en severas ocasiones Y digamos que a los cultistas Especialmente ya A los cultistas les tiene mucha tierria Porque ya se han enfrentado con ellos En otras ocasiones Y como Ya Los tiene un poco hasta las narices Pues eso Intenta lanzarse a por ellos Sacando fuerzas De donde no tiene Para eso Para atacarlos Así que Me acerco a aquí Y estaría como unos 5 metros ya De los 3, ¿no? Sí Te pones por ahí cerca Y a los tienes a los 3 Uso El punto de destino Para usar Tormenta de Shuriken Uno ¡Mierda! Bueno, pero Pero la daga más rago Eso no sirve para nada En este caso Mierda Sí que la puedes utilizar, ¿eh? Si estás atacando Puedes utilizar El arma ¿Puedo? A ver, está usando Lo que es la toneta de Shuriken, ¿no? Sí, por eso Claro Para lanzar un Para que aumente la La esta Tiene que ser Una cosa que exclusivamente Te dé daño antivigoroso No daño cuerpo a cuerpo Por eso Claro Si tienes algo equipado Que por sí te sube La estadística Claro Por esto Esto me da La daña La magarabosa Expone Más uno Vigoroso En daño cuerpo a cuerpo Por eso Esto no funcionaría Claro No funciona Uno En total es Uno A ver si por lo menos Hacen un desgaste Vale Y se lanza Como digo Es un ataque en área A los tres Sí No llega de rebote Al elemental este Que tengo encima Sí Y flige Más uno y vigoroso En daño a cada uno Vamos a ver Vale El tipo de arriba Del todo Se come dos puntos De daño El de abajo Se come También dos puntos De daño Este por ahí El jefe Y el jefe Son Pues el jefe Se come Pues se come seis puntos Al jefe Al jefe Le ha dado de lleno Una O sea Estaba un poco tocado Y parece ser que Que le ha dado Un shuriki En una parte vulnerable Y lo trocede Un poco El elemental No lo llega Supongo No El elemental Al ver que hemos Están atacando Su jefe Cambia radicalmente De objetivo Intenta ir a por Juto Vale Así que Juto Pues tira rápido Ya he tirado Vamos a ver Es un ¿Cuántos? Cuatro Cuatro Vale Vamos a ver Mira la consecuencia Ruba Que te ha comportado A ver cuál es Vale En consecuencia León Menos uno en cauto Sí Por su rencor masivo Ahora digamos que Juto es eso No está en cauto Vaya Rencor masivo Sí Digamos que va un poco más Va cerrado por la ira Bien En este caso bloqueas Te lanzas Te giras Y le bloqueas Consigues bloquearle a tiempo Así que bien De puta madre Drake ¿Qué tal si atacas en área? Sí Eso es lo que iba a hacer Aquí llego a los tres Aproximadamente ¿No? No A los cuatro A ver A los cuatro No sé cuánto es Tengo prioridad De encargarme a esto De aquí Sí Igual El elemental Va a acabar desapareciendo Si muere El caster Sí Ahí llegas a los tres Si te pones aquí en medio Llegas a los tres Uy ¿Qué pasa? No sé Que estoy yo también Mirando a ver el alcance Que tiene Pero sí Debería de llegar a los tres Por lo que Voy a gastar el punto de destino Que me queda Para tirar un Un torbellino Un torbellino ¿Verdad? El coste De estar ya a puntito Tío Seis Eh bueno Tienes un más cinco El vigoroso Dime ahora todos Más cinco Yo diría que más seis Tienes más cuatro Por las pociones Más uno por la pasiva Más uno por el anillo El hacha Claro Más cinco sin contar El hacha y eso A ver Vamos a contar Más seis Más tres Más uno Más cinco Son quince Ah vale En total es un quince ¿Verdad? Sí Es un quince Al total Si No ha pasado nada Creo Más nueve Un bonificador es el tanque Tú Más quince Vale Vamos a ver primero El de arriba del todo Vale El de arriba Vale Pues son Se come catorce puntos de daño Vale El de abajo Vale Este se come quince Uy Se come quince Y el jefe Y el jefe Vamos a ver El jefe se come treinta Ojalá Pues A ver A ver A ver Se come un día Y está muerto Ah si se come dos Vale Eh No si El jefe básicamente Le empieza a A cortar en cachitos Y lo deja Lo deja para el arrastre Y lo ha matado Vale El jefe está muerto Si Los dos Estos Se giran Ahí Maestro No No puede ser Elemental Empieza A descomponerse Empieza a moverse Y finalmente Desaparece Vale Puedo tratar de intimidarles Ahora Ahora tiene maquina de guerra Si En el siguiente turno Sería Pues les has pegado Entonces ya se pasaría No es que en el siguiente turno Os voy a aprovechar Voy a enganchar Todo el daño posible Bueno espera Que tenemos que ponerle La esta Con maquina de guerra Que vas a pegar ahora Maquina de guerra Espérate Que se lo ponemos también Es que quiero ver Cuál es el número más grande Que puedo sacar Vale Tiene maquina de guerra Que ahora Es más uno Madre dios Más uno en rápido Y más uno en vigoroso Si me lo recuerdo No maquina de guerra No era más tres En vigoroso Eso Más tres en vigoroso Más uno en vigoroso Más uno en rápido Más uno en vigoroso Creo que es su pasiva Si Esa es la pasiva Son todas las cosas Que me hago lío Vale Vamos a ver Se mueve a Zlat O no O no Bueno es su turno Si solo queda Se uno Pero siendo dos Teniendo que ir a pegar A melee ¿Tienes? No ¿No tienes mana ya? No me queda nada No hay puntos de destino No Si solo quedase uno Supongo que Podrían valentonarme Pero teniendo el temeroso Y tal Con temeroso Es verdad que eso Le tiraría mucho atrás Teniendo el temeroso Si quedan dos No Que son cultistas ¿Sabes? Que tampoco Que si fuera un animal Medio O un goblin Pues dices Bueno pues todavía Con uno Me lo planteo Pero con dos Nada Los cultistas resultan ser más poderosos Que los soldados profesionales De la alianza Y de la horda Digo la placa Si o sea La caunión Y la plaga Así que nada Pues paso el turno Vale Porque tengo O sea No puedo malentonarme Con eso Vale Toma Sino Eh ¿Le puedo pasar una potión mana? A Azlath Si Te puedes acercar a él Y decirle Toma Azlath Esto Te podría servir Y le paso una potión de mana Mediana Que bien Prestar el báculo Para que haga un ataque Si es posible No El suyo es Más dos Y el mío es más uno Por eso No pero ya ha pasado el turno Pero mi turno ya ha pasado Ya pero si le va a dar la potión de mana Pero Te das cuenta de que probablemente Ahora me toca a mí O esos dos Luego le toca a Yuto Luego le toca a Drake Si Si o sea No van a durar un turno más Supongo yo Igualmente Yo tengo mana O sea Puedo tirarle un máximo mana Me tomo una potillo Antes Antes de empezar el combate Ya me Con los tocaos que están No creo que me vuelva a tocar el turno Claro Así que le voy a atacar a ese Que por lo menos Me deje apropiar Espero que pueda romper La maldición de la máquina de guerra Tú Y que pueda Ahora Si no se carga uno Y al otro se lo carga Yuto Cago en la puta Y ahora sale crítico Ojo Espera que no sale crítico Ok Bueno Esperas Esperate No no pues Adivina Ha salido crítico Ha salido Sí señores Salió crítico esta vez ¿Me ha pasado al final La potillo todo esto? Sí sí Vale Me la veo Me la voy a pegar Donde Eso era un básico de mana ¿No? Sí Es un básico Eso es un básico Vale Es un pedazo básico Pues si matas a un enemigo con un crítico recuperas un punto de recuperación No era así Pero era Ah sí 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 Es reconector de alma Tienes lo de reconector de alma Importante eso recordarlo El reconector de alma En este caso Vale Y Yuto por dios Déjale aprovechar Eso El tipo El tipo que queda Hay un poco ya A las esperadas Pues Se acerca Y trata de De crear una especie Como de De tormenta de hielo Vale Que envuelve A Drake Y a Yuto Vale Vamos a ver ¿Tienes que tirar algo o no? Sí Rápido Vamos a ver Oh mierda Vale Uno Vale Vamos a ver A Drake Es un menos dos No es un Es un menos dos Sí es un menos dos Claro Vale Y de armadura tiene Hemos dicho ocho Vale Vale Le golpea la Lo que es La tormenta Y Básicamente No O sea Se bloquea Se cubre con el escudo Y trata de bloquear todo el daño Pues simplemente quedándose totalmente quieto Y aguantando el daño Aguanta Lo que es el hielo Pero desgraciadamente He tardado todo el tiempo ahí Le he dejado Le he metido Bueno Le he dejado congelado Y Yuto Tiene cinco de armadura Yuto Vale Yuto tiene más uno Y es cinco de armadura ¿Verdad? Sí Y congelado Significa que no me puedo mover ¿No? A ver Congelado Dejamos un segundo O más rentos Sí Porque no sé si congelado Era Si se me abre el este Leo Sí Creo que hacía Un segundo Que comprobo lo que hace Ésta Calculo ya el daño Entonces Es cinco de armadura Que tiene Más uno De rápido Vale A Yuto Se lleva dos puntos de daño Yuto Son dos puntos Y a ver No es Para Yuto Vale A ver Te toca Yuto Vale Lo que hace es meter Si no Lo que hace es meterte Enlentecimiento Que es menos dos en rápido La congelación Vale Quiero hacerle todo el daño Del universo Te toca Yuto Pa que ahora tiréis Ya que una pifia Incluso con una pifia Creo que haría mucho más daño Del que vosotros Seríais capaz de hacer En esta situación Bueno Yo como mucho Le puedo meter Cuatro puntos de daño Ve de media vuelta Y le se lo dejo a Drake ¿Tú crees? Es decir Me lo ha pedido Me lo ha pedido Es una posibilidad Si Vale También puede Utilizar llamativo Para que te va a decirle Este me lo dejo Este me lo quiero yo Vale Pues Drake Es su momento Es su misión A ver Es que quiero hacer Todo el daño Posible Así que Para que te ha quedado 100 puntos Ahora dice Me voy a provocar Lo de consecuencia Lo iba a hacer Lo iba a hacer A ver Tampoco Tampoco te flipé Que ya tienes una Es decir Es que la consecuencia Es bastante Es decir Para la próxima partida Iremos un poco Evitando conflicto Los enemigos Tendrán mejor Peor calidad Será un viaje de vuelta No reabasteceremos Y todo Así que yo creo Que es el momento Y quiero hacer De hecho la próxima partida La va a hacer De hecho la próxima partida La va a hacer Y que Utilizando mi conocimiento De metarrolio Y todo esto Y también mi obsesión Con big numbers Voy a forzar La La complicación De De inquietante Ajá Para absorber El mayor Poder posible De mi herencia dracónica Vale Entonces intentas Pues eso Utilizar Ese pasado Como Como eso Como Medio híbrido Extraño Que había sido Rechazado Por Por la sociedad Y Utiliza toda esa rabia Todo ese odio Para Atacar Con todo su poder Contra ese Contra ese cultista Que ahora mismo Representa para él Todo lo que odia Y va Va a utilizarlo Para Para digamos Redimirse Por un momento Muy bien Entonces vamos para allá Me ando ahora Que es lo que le da Más bonificador Vale Pues sabes No va No va Como operaba Que fuese Pero bueno Así que Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser El machaque colosal Más dos Y ahora voy a Tirar A ver El abrumar Si sale crítico Hace más daño ¿No? Eh Hace El sacrado Para el M4 No la abrumar Bueno si porque va a abrumar Hace menos daño A la larga Pero no habría Así que quiero Quiero el punto extra Confirmado Y ya que estoy Podríamos hacer como Que le pego un puñetazo En vez de pegarle Que lo del hasta Es un poco Hombre Si le va a dar Una esta Y una proeza En realidad Como un puñetazo Es un poco Hombre Le pego un puñetazo Si es un ataque Cuerpo a cuerpo O en plan Machaque o abrumar O algo así Si se podría Es machaque colosal A ver Machaque colosal Machaca a los enemigos Aquí sí que produce sangrado Se puede intentar Bueno Si Hace como que Le estás pegando Con el hacha Y el golpe de gracia Es lo pegas con el puño Ahí Vamos a ver Es un 5 5 más 3 Sería Esto 8 Más otros 3 Sería 11 Más 2 Creo que quedan Serían 13 Recordar los más 5 Que tienes ahí También por la poción Y la pasiva Y el 5 Mierda Me he perdido Tú tienes todo apuntado No, Mitter Las potis Eso sé que son más 5 ¿Vale? Entre potis Sin contar La armadura Y las armas Es un más 5 ¿Vale? Eso es más 5 Más máquina de guerra Tienes más 8 Solo pasivas Más 8 Sí Y te falta el arma Y lo de ataque ¿No? Y el anillo Sí Mierda Que toco mucho Más 9 por pasivas Quiero ver Quiero ver el daño completo Míster Nada de Le quita 3 puntos Y se muere A ver ¿Cuántos en total? Yo creo que podría ser 18 Sí, 18 Bueno, 18 Hay que quitarle Que va con menudo 2 en rápido Está detiendo con menudo 2 en rápido Y vale Vigoroso sí que tiene eso Vale Vale, pues en este caso Eso se lanza Se lanza directamente A por A por el cultista Para intentar Machacarlo ya con Todo lo que tiene Y eso Le empieza a pegar A pegar A pegar con el hacha Y le Ya finalmente Con el puño Le da Le da en toda la cara Y le lanza Directamente Contra Lo que es Vuela por la sala Y le tira directamente Sobre Los cofres Quedándose Pues eso Totalmente En el sitio Por lo cual Lo habéis conseguido Suu Tira algún grito Ahí en plan Suu Bien Lo habéis conseguido Bueno Bueno Nos vamos Es No quedaba nada Que recoger Los cofres No No De aquí Ya habéis Ya Lo habéis Llevao Todo Creo que alguien Debería ir delante Mía Porque yo Estoy Lo que igual Si te rendas Es Remuscar a estos Y remusquemos Todo Aparte Recuerdo Cierta conversación Cuando antes De que se tepeasen Sobre un colgante Que igual Con suerte Creo que no son los mismos Pero podría Pero vamos a buscar Por si acaso A ver Aquí hay información A ver A ver El primero de Kauto Es Azlat Pues dale Pues en caso De que alguien Tenga el colgante Va a ser el jefe Así que Me voy a acercar a él Y voy a mirar Lo que tiene Tengo que ter Kauto Si para ver Que he hecho Espérate Que he cerrado Mi hoja de persona Tiramos Kauto 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 Aquí está Joder Menos uno Vale Echas un vistazo A lo que es el jefe Y tal A ver que es lo que tiene Y Encuentras Bueno Empiezas a agujar y tal Y ves una Una especie como de ampolla Rara que tenía ahí Y cuando la vas a A coger Resulta que es Es una ampolla de ácido La suelta rápidamente Antes de que Te quemes Y se abre Y se quema Parece que la tenía Parece que Los cultistas Debían tener Una especie de ampollas Para que en caso De que ellos mueran Las sueltan Y evitan así Que puedan O robarles O conseguir información O Darles algo O sea Parece que son conscientes De que en cualquier momento Pueden morir Entonces suelen llevar con ellos Esas ampollas Te retiras un poco Y te limpias Rápido Antes de que Tenga el daño Vale Si le vais a rebuscar Cuidado con las botellitas Vale Yuto Está por ahí A ver Yuto Joder Han desaparecido Vale Se va a venir a por El cateto Número 2 Y va a ver Si le encuentra algo Vamos a ver Eh Tres Vale Vamos a ver Pero por qué Estas tiradas me salen Cuando ya no tenemos Que pegarnos Vale Echos lo mismo Echos un vistazo Y tal Ves si llevan Alguna cosa interesante Y ves ahí La ampolla esa de ácido Y bueno Pues Esta no llega a explotar Así que bueno Decides si te la quieres quedar O la dejas Me la quedo Vale Pues se te apunta en el inventario Eh Drake no sé si quiere hacer algo Pues que vaya A hacerlo tú Es decir Así que Creo que Voy a Ya simplemente Se infectarme Se han muerto Un ciudadano Porque yo Vale Y alim Voy a sentarme Y a limpiar La de sangre La armadura El hacha Todo Si Y a descansar un poco Por la terrible batalla Que ha habido Porque estoy Porque no sé tú Pero yo estoy Lleno de sangre Por completo Hombre si después De lo que la del puñet Fue que la ha pegado Al otro tipo Pues ha suelto bastante Lo ha dejado Irreconocible Vale Y Drake O sea Drake Sino A ver He echado un vistazo A ese tipo Vale Con Cauto No sé si O lo que queda de él Porque Si Lo resto la verdad Porque en fin A ver Que tiene Vale Con dos en Cauto A ver Le he echado un vistazo Y tal Y no le encuentra Así Gran cosa Es decir Ha quedado totalmente Destrozado Destrozado Pero si que es cierto Que rebuscando Se da cuenta De que bueno Que se había Que había aquí Algo de dinero Que faltaba Es que sabe que se ha caído Con el golpe Has caído algo de dinero Y él lo recoge Vale Se lleva En este caso 47 monedas más de plata Vale Que resulta que había En un jarroncito Que no habíais Que no habíais visto antes Este YouTube Y ya está Vale Cogéis las cosas Cuando han buscado Has dicho que se nos ha añadido 4 de oro a cada uno Si 4 monedas de oro Se os añadían a cada O sea Tenéis que poner 4 monedas de oro A cada uno Que no sé si las habéis puesto Yo lo perjuico Vale Para que sumarais Sí Vale Y si no también Se las ha sumado Porque el 5 monedas de oro Creo que antes No llevaba así ¿No? Ostras Como ha Como se ha motivado Si tenía ya 5 de antes Ojo Yo en cuanto he visto Los monedas Yo he dicho A los pobres soy yo Me la apunto Son las mitas del dinero Vale Recogí las cosas Y Intentáis Salir de ahí Lo antes posible Entre Con precaución Intentando Pero también Con un poco de vidilla Que decís Joder Que puede haber más gente Como de hecho Ya habéis visto Que había un tipo Buscándoos Así que Decidís eso Escapar Y Empezáis a salir Y tal Con mucho Con mucho ojo Como sabéis Son bastante Traicioneros Esos pasillos Y Y bueno Vais saliendo Y demás Y llegáis a lo que es Una zona Pues eso La zona del exterior Donde Veis que hay un revuelo Montado importante Es decir Hay No muertos Yendo por todos lados Y demás Parece que se han percatado De que hay intrusos No sabéis si son vosotros Los cultistas O es una mezcla de ambos Pero vamos Está todo el campamento En pie de guerra Se están moviendo Por todos lados Y Es una situación Bastante Bastante Peliaguda Vale Intentáis aprovechar La confusión Para salir Corriendo del enclave Y Bueno pues Al escuchar muy bien Todo cerca Tendréis de iros Por un escondijo Vale Así que Todo el mundo Tira furtivo Vale Todos tiramos furtivo Genial Vale 6 Bueno 6 No sé cuánto Era 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 6 Yo son 8 Eh Te digo Ha sido la segunda pifia En 3 tiradas Creo 4 Yo son Yo casi Yo tampoco No veo A ver Youtube Youtube es un 8 Vale Pues la cosa es que Y si crítico Te le transporta A parte Pues bueno Youtube consigue salir de ahí Más o menos tal Así no también Bueno consigue escaparse El problema Bueno Azlat Al tratar de moverse Con ellos Sin querer Golpea uno Como una pieza de metal Que había cerca Y Le escucha A uno de los También conocido Como Drake El hijo del dragón No no Este era Azlat Al moverse Tira una pieza Y Uno de los no muertos Les ve Drake en ese momento Que faltaba él por Moverse Era un escondrijo No Se intenta meter de lleno Y al meterse de lleno Se Se lanza Y Las piezas Que había cerca Había como Escudos Y demás Y Cascos Se caen Se caen detrás de él Se monta Un Ruido de la hostia Porque uno de los De los cascos Cae Escaladas abajo Y es una plong 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 Varias veces Con eco Osea que Básicamente Alerta a toda la guarnición Es decir Los esqueletos Se dan cuenta De donde están Les persiguen Ya hay Tenéis que salir Todos escopetados En plan Ya ni Si giro Ni hostia Os vais Corriendo Porque en cualquier momento Os cogen Osea Todo fuera Rápido Venga Y Salís por los muros Aprovechando Porque estaban por otra zona Entonces ya Tenéis la mayor parte De los no muertos Detrás Salís de los muros Empezáis a correr Y ya empezáis a notar Como os silban Os silban Flechas por encima De vosotros Empiezan a caer flechas 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 Y Corriendo Bueno Drake con el escudo Intenta cubriros un poco Y tal Saléis lo antes posible Y Bueno Pues eso Os intentáis Esconder como podéis Y Ya En el próximo Episodio Veremos Que es lo que sucede Chan chan Madre de dios Próximo capítulo Fin del capítulo No no Osea Es Ah bueno No se porque nos ha salido aquí El Todo lo que ha pasado Nos morimos ya Pues básicamente Si osea Nos habéis quedado un poco En una situación De escapar Corriendo de ellos Asi que a ver Que es lo que sucede En la próxima Hostia Es que ha sido Pero más que ha pasado ahora Que es la pelea Lo más alucinante Ha sido como hemos ido De bien a mal Sabes En plan de Yuto ha hecho un casi perfecto Luego yo No lo he hecho mal del todo Luego ya ha empezado a irse Y ya luego ya Ha terminado la faena Es que lo que me encanta Es que ha tirado La última pifia Al final Que es lo mismo Que hizo en la sesión anterior Lo mismo Una pifia En la última tal Toma pifia Osea Madre de dios Joder Si me han salido dos pifias ¿Cuando fue la primera? Es Hace tres tiradas Atrás Que han sido Tres tiradas atrás Esto fue una casi pifia Pero Ha sido una No, no, ha sido una pifia Ha sido una pifia Más arriba Ha sido un Menos dos En total Has tirado Un más dos Pero no sé Cuando ocurrió eso Hace Esta tirada Tres anteriores La cuarta Pero el menos dos No ha pifiao Si, es una que ha tirado Como tenitor Que sale ahí en amarillo Osea se le ve Si, si Está por encima De una daga mía Claro Tiro una daga Pues antes No sé Ah, vale Cuando les intento convencer Que fue pifia terrible Hombre Quiero decir Por lo menos No tira pifias en combate A ver Por lo menos Las dos pifias han sido En En cosas de esas Yo no quería distraerles Mientras Nos buffábamos Mientras hacías tiempo Para sacar todas las pociones Imagínate Imagínate que ella a colar Sabes Imagínate que cuela Y dices Hostia Pues Todavía En fin Si, yo también te digo En la sala de saltes No había nada De equipo Con la cantidad de cofres Y cosas que había Eh A ver Lo que había era Como te digo Es que eso es una sala Es una sala del tesoro ¿Vale? Es básicamente Donde ellos guardan El botín Es donde guardan El botín De eso De lo que son Las Las Oye pero con la cantidad De cofres que había Cuatro de oro Para cada uno Una tuniquilla Así especial O algo En plan Con más uno La defensa Aunque se O algo por más Oye Vaya Pero que Que casualidad Es justo Lo que necesitaban Para sacar O podríamos haber encontrado Yo que sé También Algo de De las armas De mis padres Es que Hace Hace que no nos encontramos Equipo Un montón En verdad Con la coña A ver Pensad que Hombre Bueno Tampoco puedo decir No estamos esperando No estamos esperando Todo a top A saco Así que es verdad Pero no sé Igual en las salas Más grandes Estas que nos hemos saltado Había algo Puede Hombre Yo tengo que Loot os habéis dejado Sí Algo de tal Sí que os habéis dejado No sé Hemos probado Medias A ver También lo que digo No sé si os habría rentado Encontrarlo todo Porque hombre Yo que sé Son más cosas Pero dependiendo De si combatís Más veces Yo no sé Cuánto habrías aguantado más Porque os habéis quedado Un poco Ahí O sea Otro combate más Nos levantábamos A lo mejor un combate O dos más Y porque ya estaban Sin puntos de tal Pero sí que es verdad Que os habéis dejado Muchas cosas Y me da mucha pena Porque es verdad Que hay zonas que O sea Habéis visto Un 20% De la dungeon Os habéis visto Solo un 20% Conforme hemos acabado Ya el primer mapa Es que habéis tenido La suerte O la casualidad De que habéis ido Justo por donde Habéis ido Por donde teníais Que ir Otros bichos Que nos hemos reventado Al principio Pues no estábamos Tampoco mucho Para explorar demasiado Sí no O sea Es verdad que Estas cosas Pues hay que hacerla Con cabeza y tal Pero es eso O sea Habéis visto Lo grande que es el mapa No es así Que grande por casualidad O sea Tenía Había bastantes cosillas Yo cuando he cambiado La escena Yo me he asustado De ese mapa tan grande Claro Que veníamos Ya jodidos Sí la verdad Que esos bichos Eran un poco Complicados Pero es eso O sea Había ahí cosillas Y De loot Y demás Y Ha sido Sorprendente Pero bueno En este momento Nos encontramos algo De equipo Supongo Algunas Quinas Nos las saltaremos También Sí bueno Es que también Creo que Es que justo Ha sido la casualidad De que creo Que todo El loot El loot de equipamiento Que habéis encontrado Eran justo cosas De placas Sí Habéis encontrado Cosas de placa Con alguna razón Ya decía yo Que Drake Tenía demasiada armadura Y el resto Tenían poca Claro Es que es el único Que se está chetando Se lo encontramos Claro Porque habéis tenido Ha sido la casualidad De que las cosas Buenas Digamos De tela No las habéis encontrado Sabéis encontradas De placas Pero es eso Llegará el momento Que nos encontraremos Algo de tela Y pasaremos De un más A una armadura A un más 5 Sí Eso es lo bueno Que como Cuanto más vayamos avanzando Más nivel va a haber Entonces Nos hemos saltado Todo el escalado Claro Claro Ahora Por la mala suerte La dificultad Está un poco alta Pero en cuanto Encontréis alguna cosa interesante Pues oye A lo mejor Compensa Porque sí que es verdad Que estoy viendo Así un poco El loot que habéis dejado Y bueno Pues eso Igual Igual para la próxima A ver si tenéis Un poco más de suerte Y encontráis Lo que hacía falta Sí A ver Ya Ya Un poco más de suerte